Puedo grabar. Gracias, gracias. Ahora sí. Ya. Muy bien. En este problema me piden que encuentren los equilibrios. Clasifiquen los equilibrios de acuerdo al parámetro lambda. Y eso es todo, ¿no? Ya. Bueno, chicos. Para calcular acá los equilibrios. Bueno, para hallar los equilibrios hay una fórmula dada, ¿no? Bueno, no, no, no. Bueno, simplemente acá se define una función, ¿no? O sea, hay que darle la forma de x igualmente más 1 que tiene que ser igual a una función que dependa de x de t, ¿no? En este caso, ¿cómo es la función? Esto multiplicando es alfa por x de t menos alfa por x de t x igualmente al cuadrado. Bueno, entonces la función, ¿quién es en este caso? ¿Quién sería el f que estoy mencionando? El f de x lo puedo escribir como alfa por x menos alfa por x al cuadrado. Para hallar los puntos de equilibrio, se hace lo siguiente. Este f de x que hay calculado, lo igualo a un x. Esa es la dinámica. Primero tienes que definir una función f la cual la determina esa partida dinámica y después esa función f lo igualas a x. Resuelve. Alfa por x menos alfa por x al cuadrado igual a x. Todos los pasos al otro lado serían alfa por x al cuadrado menos alfa por x más x. Factorizando acá x, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar x por alfa por x menos alfa más uno. Tengo que un punto equilibrio es igual a cero. Y el otro punto equilibrio despejando alfa sería x igual a alfa menos uno entre alfa. Muy bien muchachos, sería de esa forma. Ahora el problema que te hice, encuentra los puntos de equilibrio, clasifique los puntos de equilibrio de acuerdo al valor del parámetro alfa. Bueno, sería acá el 4.2. Ya, para ver la clasificación de los puntos de equilibrio, ¿qué tengo que hacer? Hay que derivar. Nosotros derivamos acá la... La expresión aquí la evaluamos, ¿no? Esa es la formulita que tenemos por teoría. Derivamos, reemplazamos y el valor absoluto de él, ¿no? Ya. Vamos a derivar la función en primer lugar. La función es... Derivando con respecto a x, la función es ella. Alfa por x menos alfa por x al cuadrado. Derivando que va a quedar alfa menos 2 alfa por x, ¿no? Ok. Voy a analizar para el primer caso. Para el primer caso, ¿qué es? Evaluado en cero. ¿Qué te va a dar? Si x es igual a cero, te da alfa. Entonces, de acá digo lo siguiente. El valor absoluto de él... Va a ser igual al valor absoluto de alfa. Entonces, ¿cuál es la regla? A ver si se acuerdan. La regla te dice lo siguiente. Si el valor absoluto de la derivada en ese punto sale menor que 1, es estable. Es estable. Pero en nuestro caso, para que ocurra eso, ¿cómo tiene que ser el alfa? Tiene que ser que el valor absoluto de alfa sea menor que 1. Y si este es menor que 1, eso quiere decir que el alfa está entre menos 1 y 1. Ahora, ¿qué pasa si esta expresión, la derivada de la función es igualada en un punto equilibrio? En cero, estoy analizando nada más. Se da mayor que 1. Eso es inestable. Si es inestable, si y solo si, el valor absoluto de él tiene que ser mayor que 1. Y si es mayor que 1, si y solo si, alfa es menor que menos 1, o alfa es menor que 1. Ahora, ¿cuándo va a ser si esto es igual a 1? No puedo asegurar nada. No puedo hacer si va a ser estable o inestable. Simplemente, no lo analizo. Ok. Entonces, tendríamos esos casos. Esos casos. ¿Por qué se cumple eso? Ah, esta expresión de acá. Eso está en la teoría. No han hecho en la teoría esa parte. Ya está en la semana 12. No está once. Ah, ya. Ya. Acá, acá también está. O creo que se refiere. Ah, acá está el problema. Este es el teorema. Teorema 21 de su separato. Sus apuntes de clase. Si yo tengo un intervalo y la función es de clase C1, quiere decir que es de clase C1, que su derivada es continua. Su derivada es continua, ¿no? Entonces, si tengo este punto de equilibrio, de esta dinámica, lo evalúo en ese punto. Si es menor que 1, es estable. Localmente estable, ¿no? Localmente estable. Y si es mayor que 1, es inestable. ¿Ok? Ah, todavía no explica esta parte, el profesor. Ah, ya. Bueno. Pero porque después todo eso viene, está aquí, ¿eh? Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, igual creo que con la iglesia pasada sucedió lo mismo, ¿no? Que no había cosas que todavía el profe había hecho. Y bueno, nos tuvo que dar una pauta, ¿no? Igual, chicos, le van a evaluar el concepto. Igual, muchachos. Así que, ya, ya estamos aplicando, ¿no? Este recetado. Simplemente eso, ¿no? Ah, falta esto, ¿no? Falta. Porque acá solamente analizado para el caso de X asterisco igual a cero, ¿no? O sea, para este punto de equilibrio. Parte el otro. Ahí quizás tiene, tenemos un poco más de rigurosidad. No es tan sencillo. Porque acá el punto de equilibrio es alfa menos uno sobre alfa. Hacemos el mismo detalle. El mismo detalle. La derivada evaluada en ese punto en alfa menos uno entre alfa que va a ser igual. A ver, ¿cómo sería? Es toda esta expresión, ¿no? Bueno, en el caso anterior salió alto que alfa, ¿no? Pero acá sí hay que evaluarlo, ¿no? Sería alfa menos dos veces alfa por X. ¿Y qué pasó? ¿Quién es el X en este caso? El X es alfa menos uno sobre alfa. Bueno, acá ¿qué tenemos que hacer? Operar caballero. Alfa por el alfa cuadrado menos dos alfa por el menos dos alfa cuadrado más dos alfa. Y todo entre... Ah, bueno, no era necesario, ¿no? Estoy haciendo cosas muy complicadas. Acá alfa con alfa se van a... Sería alfa menos dos alfa más dos. Y esto te quería dos menos alfa. Muy bien. Ya. Entonces, vamos al detalle. El 7 es menor que 1 es localmente estable, ¿no? Asintóticamente estable. Es localmente asintóticamente estable. Esa es la... la... la notación, ¿no? La crónica. Pues la derivada de él evaluada en ese punto supongamos que yo quiero que sea menor que 1. Si es menor que 1 en ese punto va a ser localmente asintóticamente estable. O sea, que converja a ese punto de equilibrio. Pero para que ocurra eso tiene que ser equivalente a decir que el valor absoluto de dos menos alfa en verdadero absoluto es menor que 1. ¿Ok? Porque está derivada en este punto de dos menos alfa. Ya. ¿Qué valores de alfa ocurren aquí? Hay que resolver esta ecuación de... de en verdadero absoluto de menos uno a uno. Y acá restos unidades sería menos tres menos alfa menos uno. Por al... por menos todo uno y tres. Entonces, para valores de alfa que están entre uno y tres este punto de equilibrio va a ser localmente localmente asintóticamente estable. Segundo punto. ¿Qué pasa ahora si la derivada es mayor que 1? Tendríamos que el valor absoluto de dos menos alfa va a ser mayor que 1. Pero esto como es la solución de esta ecuación en verdadero absoluto sería dos menos alfa mayor que 1 y dos menos alfa menor que menos uno. Despejando acá el alfa alfa va a ser a que son, disculpe. Alfa va a ser mayor que 1 menor que 1 o acá despejando alfa alfa va a ser mayor que 3. Entonces acá daría que alfa está de menos infinito a 1 abierto unión de 3 a más infinito. O sea, entre comillas el complemento el anterior, pero no tomo alfa 1 ni alfa 3, ¿no? No analice esos casos. Entonces, para estos valores que aseguro aseguro que es inestable. Aquí la dinámica es el punto de equilibrio es inestable. Ok, chicos. Y eso sería todo para este problemita. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Alguna algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Ok. Está claro. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Gamarro. Muy bien, muy bien. Sigamos. Ya. A ver, tenemos ya recién llegamos casi a la mitad del del esto. Creo que el problema cinco es un problema de contexto. A ver si a ver vamos a tratar de hacerlo de los conejitos. Clásico ese problema, ¿no? de la reproducción de conejos. Ya, supongo que si no intervienen factores externos, el incremento del número de conejos en un mes es las tres cuartas partes del incremento del mes anterior, sabiendo que inicialmente el número de conejos es diez y al finalizar el primer mes es de treinta. eh, ok. Resolver las siguientes cuestiones. Supongo que si no tuvieran factores externos, el incremento del número de conejos de un mes en un mes en las tres cuartas partes del incremento anterior. Ah, igual que el ejercicio de la clase pasada, ¿no? O sea, me hablan de los meses, ¿no? Cuando hablo de incremento, tú no vas a ver el incremento o sea, haces el incremento de un mes, ¿no? Pero ese ha comparado del otro, ¿no? O sea, acá digo T y voy a comparar el anterior y el siguiente, ¿no? Así. Entonces, dice acá, supongo que si intervienen factores externos ya, el incremento del número de conejos en un mes, o sea, en este mes, digamos, el incremento ¿quién es? X de tema igualmente más uno menos X y de T ese es el incremento dice que es es igual a las tres cuartas partes tres cuartas partes del incremento del mes anterior o sea, ¿cuál es el incremento del mes anterior? X de T menos X de T menos de volante menos ahí está sabiendo que inicialmente el número de conejos es diez o sea, X sub cero es igual a diez y al finalizar el primer mes o sea, X igual a uno es treinta ya pues se dan todo para poder hacer la dinámica ¿no? ¿cómo sería esta parte? X de T más uno que va a ser igual sería este menos uno pasa al otro lado siete cuartos de X de T y acá menos tres cuartos de X de T menos uno pero para este este caso también se ha visto una técnica que yo creo que debe estar en sus apuntes ¿cómo es la técnica? directamente por el número característico ¿no? este tema es como lo escribo como lambda al cuadrado igual a siete cuartos por lambda menos tres cuartos ¿ok? y esto lo despejo al otro lado lambda al cuadrado menos siete cuartos por lambda más tres cuartos igual a cero acá sale con aspa ¿sí no? lambda lambda menos uno menos tres cuartos confirme ¿sí no? acá entonces un lambda uno es igual a uno uy caramba que pasa lambda sub uno es igual a uno y lambda sub dos es igual a tres cuartos y aplica lo que ustedes me habían comentado ¿no? muy parecido ¿cómo es acá la solución directamente? es una constante por el lambda uno a la t como son distintos es de esta forma ¿qué hubiera pasado si fueran iguales? acá hay que ubicarle por t ¿no? y si fueran complejos tiene otra forma ¿no? ok ya pero en nuestro caso sería c uno pero jóvenes recuerden que el lambda uno es uno uno a la t es uno usted quería c sub dos por tres cuartos a la t pero como determino c uno y c dos tengo que el dato inicial x igual a cero es diez x se evalúa en cero t igual a cero sería c sub uno tres cuartos a la cero es uno c sub uno más c sub dos es igual a diez t igual a uno t igual a uno x igual a uno disculpen t igual a uno sería c uno más tres cuartos de c sub dos igual a cuánto acá es es treinta ¿no? es treinta pasan a restar de abajo para arriba a ver ¿está bien? ¿algún comentario? a los landas ya a ver repito a ver lo que pasa es lo siguiente que este caso es una ecuación en diferencias de segundo orden ¿por qué es de segundo orden? porque hay tres términos tres términos consecutivos es como que yo te digo hay el t el t más uno y el t más dos hay tres términos consecutivos es de segundo orden si fuera de tercer orden tendría que estar el t más tres en este caso está el t menos uno está el t y está el t más uno ahí están los tres tiempos consecutivos lo que habíamos hecho al principio de la clase pasada disculpe la sesión pasada de la elegida era de orden uno porque había el tiempo t el t más uno o el tiempo t menos uno y el t pero en este caso son tres tiempos consecutivos ¿cómo se termina esta ecuación? del mayor tiempo que esté más uno lo voy a reemplazar por lambda cuadrado por su coeficiente que está delante acá hay un coeficiente un uno por uno después voy al al tiempo que está al medio lo voy a reemplazar por lambda la uno el debe de que es por lambda la uno por su coeficiente y el último el último el que esté volando en el menor tiempo simplemente yo no lo escribo con nada si quieres puedes escribir lambda la cero si le gusta y por el coeficiente menos tres cuartos o sea ese es el el reemplazo ¿no? entonces acá es lambda cuadrado esto pasa a restar esto cambia de signo y aplico a pasivo y tengo lambda uno y lambda su dos y la fórmula general cuando lambda uno y lambda dos son distintos de esta forma y acá reemplazo el lambda uno como es uno sería uno a la t es uno ¿no? y ahí sale ¿cuál es el ¿cuál es el teorema que aplicó? eso eso me compartieron la lo que estoy haciendo es una regla bien bien rápida si si te das cuenta esta parte que ya estoy calculando es muy en el fondo los el el es el polinomio característico de la matriz que acá tú defines tú defines una matriz haciendo el cambio variable y llegas a esta parte llegas a esta parte a ver a ver a ver chicos termino esta parte y les explico por qué por qué sale este método práctico voy a terminar aquí y después les explico ese a ver restando acá c su uno acá restando se va a quedar c su dos entre cuatro igual a menos veinte y c su dos acá es igual a menos ochenta c su uno ¿quién sería? para que la suma sea diez acá es noventa ¿ok? entonces bueno eso es lo que tenemos entonces ¿cómo va a ser la solución? la solución la solución a que es igual c su uno que es noventa por la onda la uno a la t que es c su uno más c su dos que es menos ochenta ¿por qué? por la onda a su dos que es tres cuartos tres cuartos a la t ahí está la solución si le aplico límites como ustedes saben que esta expresión que está aquí tres cuartos a la t esto converge a cero ¿por qué converge a cero? porque lo que está adentro es un valor menor que uno converge a cero entonces el límite de la trayectoria cuando te tiende a más infinito ¿cuánto va a ser? esto converge a cero por ochenta cero es noventa ahí está y con todo esto ya he respondido creo que todas las preguntas plantea la ecuación de diferencia de segundo orden ya ahí está determine la población de colegios en el segundo año ah ya falta de evaluar x evaluada en dos ¿no? x evaluada en dos aquí por favor hayan x evaluada en dos ya ahora la pregunta es la siguiente profe ¿por qué aplica? ¿cuál es el teorema que aplicó? el teorema que ha aplicado jóvenes es el que está en el nómili rubros a ver ¿dónde está el nómili? y mate 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 ¿dónde está la carpeta mate mate para economistas tres este es mate dos un proyecto chávez hay tato mate tres a ver ¿dónde está el libro? no lo tengo no lo tengo no lo tengo no lo tengo cuatro ya eso está en mis archivos del ciclo pasan un ratito es lo que también me pasaron por ahí por correo me escribieron profe esto también se puede aplicar si me ponemos control que lo aplique bien ¿dónde está el nómili? acá está vamos a ver la lectura sistemas ecuaciones diferencias líneas de valores complejos de orden superior 83 la página de orden superior ah pero este es tiempo discreto quiero buscar en diferencias diferenciales estoy buscando un momento acá en diferenciales quiero en diferencias en diferencias líneas segundo orden ya vamos a buscar 167 167 acá está ahí está ya miren 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 dése cuenta mira cómo aplica de forma práctica o sea esto tú sabes que esto lo puedo hacer un cambio variable y llevarlo acá ¿no? todos recordamos esto lo que hemos hecho también para para ecuaciones diferenciales ordinarias pero la matriz asociada va a ser ella pero si tú calculas el polémio característico es esta expresión pero mira mira lo lo interesante mira esta expresión fíjate acá compara con la con la dinámica inicial ax su tema 2 b por x su tema 1 más c por x 3 mira a b b c c por eso que yo directamente tomé la dinámica esta aquí y directamente puse los coeficientes 1 7 cuartos menos 3 cuartos ¿quién es el mayor el x se evaluó en el mayor tiempo? el lambda cuadrado el lambda y el lambda la 0 o simplemente escribo 1 y eso es lo que está aplicando acá directamente para este se pone el mucarativo calcule los lambda y ya tienen esa forma y acá convenientemente toma los valores 1 sobre lambda y al final llega a lo que está aquí a lo que estamos a lo que ha escrito la constante lambda no tema la constante por c 2 y ahí está ahora cuando son complejos repetidos acá hay distintas formas lo que decía acá multiplicado por un t y acá cuando es complejo entonces eso es lo que estoy aplicando lo meli rubros ¿está bien? ¿se entendió? chicos ya muy bien gracias muy bien muy bien sigamos sigamos no se diría hasta que nos vamos a quedar por 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 mi lado y a la siguiente ya voy a voy a estar con otra la prueba chicos es una promesa ya problemas bueno te paso ya no falta ya creo que falta dos vigías nada más ya se acaba el ciclo ya dice encuentre la trayectoria solución de la ecuación ya me piden la trayectoria solución de esa ecuación ya y me piden que x sucede es igual a x sucede ya me parece que este problemita es de sale rápido parece que fuera complicado ¿no? en este caso cuando es discreto hay que dar valores ya la dinámica como no es una dinámica lineal o sea yo podría calcular cómo es el x igual a t ¿no? podría ser si fuera lineal pero en este caso como no es no lineal tengo que dar valores para tratar de generalizar cómo es la trayectoria de solución de la dinámica le voy a dar t igual a 0 entonces x evaluado en 1 que va a ser igual 1 entre 2 por x evaluado en 0 ok si t es igual a 1 por la dinámica acá t igual a 1 es x evaluado en 2 entre 1 por 2 evaluado en x1 pero ¿quién es x1? es lo que tenemos acá 2 x1 1 entre 2 x0 multiplicando se va el 2 se va se va y el x0 pasa arriba el t igual a 2 ¿quién es t igual a 2? sería x evaluado en 3 1 entre 2 por x evaluado en 2 pero x evaluado en 2 es x1 2 entre x1 una más una más ya para ver la dinámica bueno ver la solución ¿no? como es x igual a 3 es x igual a 4 1 entre 2 por x igual a 3 reemplazo 1 entre 2 x igual a 3 2 entre x sub 0 se va el 2 1 entre 1 sobre x sub 0 ese es el x sub 0 ah ya ya lo tengo si tú te das cuenta cuando es par te del x sub 0 par o sea acá cuando t es par te da x evaluado en 0 cuando t es impar ¿qué me va a dar? me va a dar 1 entre 2 x sub 0 1 entre 2 x sub 0 y eso es todo nada más ¿qué tal chicos? ¿qué opinan? ¿se entendió este ejercicio? ¿todo bien? ya sí ya acá chévere 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 sí fácil y sí ya muy bien sigamos sigamos sí se puede sí se puede con la relación a la ecuación anterior encuentra la solución de equilibrio 7 x 0 la solución ¿no? la solución de equilibrio 7 0 9 0 vamos a hacer vamos a hacer rápido creo que eso debería estar incorporado en la pregunta anterior ¿no? por gusto lo han separado ya estamos ya a ver con relación a la ecuación de la ecuación anterior encuentre las soluciones de equilibrio 6 y 0 20 20 0 ok ya claro para encontrar el punto equilibrio acá simplemente es lo puedo hacer lo siguiente ¿no? el x asterisco que es igual es 1 entre 2 por x asterisco o sea de forma más rápida ¿no? porque lo puedo poner f este es el x igual a f de x que es 1 sobre 2 a la x es lo mismo ¿no? es lo mismo resolviendo esta ecuación sería el punto equilibrio al cuadrado es igual a 1 medio pero como me dice que la condición inicial es positiva entonces me guío por ahí voy a tomar que el punto equilibrio sea también positivo raíz cuadrada de 2 sobre 2 mayor que 0 ahora él será entonces ¿cómo va a ser la solución? si sería la forma siguiente si tú comienzas del punto equilibrio porque acá te dice correlación a la ecuación anterior encuentra la solución de equilibrio o sea que comience en el punto de equilibrio como como te dice acá la solución de equilibrio te está diciendo que debes comenzar con el punto de equilibrio pero te está diciendo que la condición inicial es mayor que 0 por eso tomamos raíz cuadrada sobre 2 porque podríamos tomar menos raíz cuadrada sobre 2 pero no es el caso porque ahí me indican que es positivo entonces ¿cómo va a ser la solución? x evaluado en 1 recuerda la fórmula es 1 entre 2 entre x sub 0 pero x sub 0 es un punto eclícito reemplazando es 1 entre raíz cuadrada de 2 racionalizando es raíz cuadrada de 2 le doy otro valor x evaluado en 2 que va a ser igual a 1 entre 2 por x de 1 ¿quién es el x de 1? es esta expresión multiplicando por 2 raíz cuadrada de 2 operando te queda aquí por lo tanto la solución que el punto inicial es el punto equilibrio ¿quién sería? raíz cuadrada de 2 sobre 2 y este es para todo T natural incluido con el 0 ok así sería la solución una constante ¿no? muy bien jóvenes ¿qué más tenemos? vamos que no nos gane el tiempo ya tenemos tres problemitas si se puede si se puede chicos estos últimos problemas están más sencillos bueno les tengo que contar algo un poco triste bueno triste no tan triste ¿no? pero no se quedaron grabados los primeros problemas así que voy a ver el video y voy a reconstruir ya ok voy a demorarme un poquito ya sean pacientes creo que voy a subir como tres videos también como ha habido cortes ese es el problema ok chicos ya vamos vamos nos falta muy poco se pide encontrar una posible función una posible ok eh muy bien mira ¿qué te trae recuerdos? 1 2 4 16 ya el número que está a la derecha sí es un número muy grande pero lo que los primeros son múltiplos de o potencia de 2 ¿no? ok pues vamos a a que fluya nuestra el matemático puro que tenemos adentro todos tenemos un matemático matemático puro ok este 1 es 2 a la 0 eso dice mi intuición el x evaluado en 1 es 2 ese es 2 a la 1 x evaluado en 2 es 4 es 2 al cuadrado correcto x evaluado en 3 eso es 16 2 a la 4 ya ahí es 0 1 2 4 entonces es potencia de la potencia puede ser oh miren oh miren ahora bien ahora viéndolo bien miren 1 1 2 2 4 4 a ver vamos a ver si coincide x evaluado en 4 ¿cómo sería? sería ese número de gran 12 gran 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 12 grandote iba a decir ya estoy con estoy mal muchachos 2 elevado a la 16 a ver ¿será correcto? vamos con la calculadora 2 elevado a la 16 ahí está estamos con suerte nuestra intuición nos dijo eso profe ¿pero ahí qué teoría pico? sinceramente para estos problemas especialmente para ellos lo que estoy haciendo acá es intuición ahora quizás tú encuentras otra otra dinámica eso ya depende de cada caso depende de cada problema entonces acá sería x de t más 1 igual a qué 2 elevado a la x de t donde x se va a dar en 0 es muy bien chicos interesante ¿no? cómo decir la dinámica ah dice encontrar la función recuerda que esta es la función pues no este es el f el f de x de t es igual a 2 a la x de t entonces ¿quién es la función? ya si no quieres ponerla en términos de la trayectoria ese ya 2 a la x es la exponencial ahí está ¿qué tal jóvenes? ¿se entendió o no se entendió? ¿alguna duda? ¿consulta? ¿todo ok? ¿ya? ¿qué dicen los demás? ¿o ya están están almorzando? ¿sí? a ver alguien más que comente por favor aparte su compañera la amarra muy bien muy bien ya me dan ánimo para para terminar la la dirigida ya muy bien seguimos ya faltan dos problemitas y vamos a ya vamos problema 9 a ver quizás hacemos un ítem nada más ¿eh? porque el otro es similar a ver ¿qué dice el texto? como en el caso continuo hay ciertas ecuaciones e inferencias en diferencias no lineales cuyas soluciones se pueden obtener explícitamente se pide que resuelva las diferentes ecuaciones hay que resolver explícitamente las ecuaciones pero hacer una es muy 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 similar a la a la anterior ¿no? a la de abajo ¿no? es idéntica ya ah ya 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 mira acá hay que hacer algo bien moscas a ver presten atención pay attention please un cambio voy a hacer el 9.1 porque ustedes en el 9.2 lo pueden hacer a ver es idéntico prácticamente voy a hacer un cambio hay que hacer astutos en la vida voy a hacer un cambio de variables zeta de t es igual a x al cuadrado evaluado en t ¿cómo se le diría esta dinámica? zeta de t evaluado en t más uno a que es igual a un tercio de zeta de t nada más ¿cómo es la solución de él? el zeta de t a que es igual es un tercio a la t por evaluado en zeta de evaluado en t pero esa no es la solución del original el original es x x al cuadrado de t igual a aquí un tercio a la t el zeta evaluado en c es cero es este es la condición inicial elevado al cuadrado ¿no? ya se pide resolver las siguientes las siguientes ecuaciones entonces acá le saco la red cuadrada recuerda que si tú tienes la red cuadrada de un terminal cuadrado ese es el grado absoluto de x si le aplico la red cuadrada acá sería el grado absoluto de él la red cuadrada de él sería un tercio a la t medio ¿no? si saco la red cuadrada y la red cuadrada de él sería también el grado absoluto de x entonces acá tendríamos dos posibles soluciones ¿no? dos posibles soluciones una de ellas se puede decir que es un tercio a la t medios por el valor absoluto de la condición inicial o x de t igual a un tercio a la t medios por el valor absoluto acá o menos ¿no? disculpe si no la vida diga ok y bueno eso sería todo ¿qué tal muchachos? ¿se entendió el problema? ¿todo ok? ok 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 bueno ¿todo ok ahí ya ya chicos usted por favor complementa con el que es lo mismo prácticamente solamente que cambia con el más 5 y ven como es la la formulita ¿no? hay que recordar ya hay que hacer este ejercicio voy a hacer quizás dos de ellos el primero y uno de ellos aunque nos queda queda un poco de tiempo podemos quizás todos ¿no? ok apliquen el tema para analizar los ah me piden los equilibrios voy a hacer todos ellos porque son más rápidos los equilibrios son más fáciles ok ya vamos a hacerlo ya con esto terminaríamos la sección ya 10.1 encuentre los equilibrios de las siguientes ecuaciones vamos con la primera ya a ver ¿cómo se calculan los equilibrios? el x de igualmente más uno es el f de x de t en el primer caso ¿quién sería el f? la función sería x al cuadrado menos dos ¿no? directamente ¿cómo calculo el equilibrio? mediante esta igualdad de ecuaciones f de x igual a x x cuadrado menos dos igual a x paso al otro lado x cuadrado menos x menos igual a cero ¿quiénes son los puntos de equilibrio? a presumir esta ecuación cuadrática sale dos si no me equivoco y el otro es menos uno estos son los puntos de equilibrio ok vamos con el otro 10.2 ¿cuál es el 10.2? bueno la función directamente es esta parte sería x al cubo más 2x al cuadrado menos dos directamente x al cubo más 2x al cuadrado menos dos ok ¿qué hacemos? resolvemos a partir de este ecuación ya acá por favor crucen hago una pequeña oración porque a veces cuando te dan cúbica calcular la la una raíz es complicado ¿no? ya en este caso estamos con suerte factoriza acá x al cuadrado te queda x más 2 y al otro lado si este x pasa a restar menos x menos 2 igual a 0 si ahí factoriza también un menos que te va a quedar x al cuadrado por x más 2 menos x más 2 igual a 0 factorizando x más 2 te queda x al cuadrado menos 1 que es x menos 1 por x más 1 igual a 0 y los puntos de equilibrio serían menos 2 1 y menos 1 son puntos de equilibrio ok ¿qué más tenemos? 10.3 vamos a ver si sale o no sale porque creo que tengo una de grado 4 a ver directamente como es el fx para acabar la sesión ¿ya? el f de x ¿quién es? menos x a la cuarta más 2x al cuadrado menos x a la cuarta más 2x al cuadrado pero eso se resuelve a partir de esta ecuación y ahí determinas los puntos que dividen menos x a la cuarta más 2x al cuadrado igual a x todo lo pasas a la derecha 0 x a la cuarta menos 2x al cuadrado más x factorizando acá x x al cubo menos 2x más 1 ya tengo acá una solución una raíz pero acá ¿cómo tengo la cúbica? chicos acá hay que tener suerte en la vida si tú te das cuenta aquí reemplaza para x igual a 1 ¿sale 0? sí tienes que tener suerte acá hay una raíz que es 1 ya si esa raíz es 1 ¿cómo tengo el otro factor? Ruffini lo que has hecho en un curso de álgebra este es el dividendo x al cubo no hay término cuadrático 0 menos 2 1 la raíz va por acá Ruffini ya este 1 ingresa directamente 1 por 1 es 1 1 más 0 es 1 1 por el es 1 menos 2 menos 1 por el 0 ahí en total ¿cómo sería esta ecuación? acá hay un x y la cúbica teníamos que una raíz es 1 por el teorema de la raíz o el factor sería x menos 1 en otro factor y la otra expresión es x al cuadrado más x menos 1 ya muchachos ok yo creo que acá salen las ecuaciones pero no salen pero yo pensaba que eran complejas si es compleja no las consideres pero en este caso salen reales entonces un punto de equilibrio es cuando es 0 cuando es 1 y para resolver esta ecuación caballero no sale con aspa simple puede ser completando cuadrados o directamente la fórmula general menos b menos 1 más menos la raíz cuadrada del discriminante era el cuadrado 1 menos 4 veces a que es 1 por c que es menos 1 5 entre coeficiente 2 veces el coeficiente principal 2 acá obtengo las dos últimas los dos últimos puntos de equilibrio uno sería menos 1 menos raíz cuadrada entre 2 y el otro punto de equilibrio sería menos 1 más raíz cuadrada de 5 entre 2 y eso sería todo ok eso es lo que nos piden el problema explica un teorema para analizar ah ya 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 sorry que me pillen ayer ya acá falta algo más ya nos íbamos a ir ¿qué falta? falta analizar en cada caso según el teorema si es estable si es inestable ¿no? ¿cómo lo hacemos? a ver vamos voy a esto pasarlo abajo un momentito con el teorema que hemos visto hace poco ¿no? con la derivada ahí está un poco que lo voy a dar despacio ¿no? ya esto lo voy a cargar acá un momento ya a ver ¿qué dice el teorema? el teorema me habla que hay que derivar la función ¿no? derivando la función acá ¿qué te da? te da que es igual a 2X y eso lo evalúas en los puntos de equilibrio tengo dos puntos de equilibrio lo evalúo en cada caso y veo si es mayor que 1 o menor que 1 el primer punto de equilibrio es 2 si evaluamos en 2 ¿qué te da acá? sale 4 ¿es mayor que 1? si es mayor que 1 se concluye bajo el teorema que esto es inestable es inestable en el otro caso ¿qué tendría? la derivada evaluada de menos 1 menos 1 acá sería evaluado absoluto de menos 2 que es 2 también es mayor que 1 esto es inestable entonces ambos casos son inestables ahora acá ya a ver un momento one moment please un poquito más abajito y esto por acá a ver la derivada de esta función derivada de ella derivada de ella ¿quién va a ser igual? es 3x al cuadrado más 4x y esto hay que evaluarlo en cada caso a ver derivada de esa función evaluada en menos 2 después la derivada de esa función evaluada en 1 y la derivada de esa función evaluada en menos 1 a ver evaluada en menos 2 al ojo nada más acá es menos 2 4 12 menos 8 4 4 4 4 es mayor que 1 es inestable si ese valor en 1 3 más 4 7 también es inestable inestable si ese valor en menos 1 acá es 3 acá es menos 4 es 1 si ese en 1 no puedo garantizar nada no puedo concluir nada el teorema no me dice nada en ese caso ok acá está por su caso ah bueno ya está en la nota 11 ¿no? ya bueno yo creo que aquí también tendría que hacer lo mismo por favor acabe en el 10.3 eso yo lo dejo como tarea ok chicos alguna duda todo está bien ¿se entendió este este último ejercicio? ok comentan chicos jóvenes estudiantes sí ya muy bien ok entonces nos pasamos a retirar ya hemos culminado con todo lo contraviento y marea ya chicos voy a incorporar esos los tres primeros ejercicios por favor me van a dar tiempo lo voy a colgar en la tarde entonces lo archivo ya que tengo que buscar de nuevo que sea ver la grabación y ver cómo está ok chicos eso sería todo por hoy nos vemos mirense bye bye hasta luego muchas gracias gracias